Se jugaron las finales en la Liga de Fútbol Infantil Relampaquitos en el Salitre. La Romita se alzó como bicampeón ganando 4 por 1 a Cartuchitos. Habla Sebastián García Melchor, entrenador de los campeones. Sebastián García comentó de la importancia de que haya ligas infantiles como esta de Relampaquitos en el Salitre. Deportes Noticias RTQ